Recordáis que empezamos a hablar del testículo y el testículo va a estar compuesto fundamentalmente por unos conductos cerrados, que son los conductos seminíferos. Estos conductos seminíferos comunican con el epidídimo y el epidídimo se continúa con los conductos deferentes y los conductos deferentes van a acabar en la uretra y en estos conductos deferentes van a desembocar las glándulas seminales, la próstata y las glándulas bulbo-uretrales. Bien, entre los conductos seminíferos, vamos a ver, esto es el testículo, entre los conductos seminíferos hay unas células intersticiales que son las células de Leydig. Bien, la parte endocrina de la que vamos a hablar son los conductos seminíferos y las células de Leydig. Y todos estos conductos que tenemos aquí, con sus glándulas, su función fundamental es producir un líquido especial que es el semen. Y ese semen está compuesto de una gran parte de sustancias nutritivas para los espermatozoides con una gran cantidad de propiedades destinadas sobre todo a la vehiculización de los espermatozoides. Bueno, vamos a tratar exactamente de los dos tipos de células sobre las que van a tener una implicación importante las hormonas, que van a ser esos, en esos conductos seminíferos, que seguramente ya los hayáis visto, esos conductos seminíferos tienen un epitelio especial, unas células muy alargadas, y muy grandes que son las células de Sertoli. Entre los conductos seminíferos se van a colocar las células progenitoras, los jametos, que van a ir diferenciándose desde la espermatogonia. Esto seguramente lo habéis dado ya, ¿no? ¿Cuáles eran las siguientes? Espermatocitos. Espermátides. Había varios tipos. Y al final los espermatozoides, que son los que están ya más cerca del interior de este conducto seminífero. ¿Os acordáis de qué número de cromosomas tenían? ¿Cuáles de ellas? ¿Cuáles tenían un número par de cromosomas? Sí, un número 2N. Es decir, las primeras, las espermatogonias, son células 2N, es decir, células como las de todo el organismo. Estas células empiezan la división mitosis y pasan a ser células N cuando son espermatocitos. Por lo tanto, vamos a poner esto, vamos a poner la célula más grande, la célula de Sertoli. Aquí tendríamos las espermatogonias. Y entre una célula de Sertoli y otra hay unas uniones estrechas que separan las espermatogonias, que son células 2N, de los espermatocitos y el resto de las células, a partir de la meiosis, que son células con un número impar de cromosomas. ¿Cómo se llamaba esto, a esta especie de uniones estrechas? Barrera hematotesticular. Esto hace un cierre que impide que las células del sistema inmune puedan atacar o reconocer estas células que son distintas de las del resto del organismo. Estas células en las que ya ha habido una meiosis. Bien, pues estas células de las que vamos a hablar ahora, las células de Sertoli, son unas células que se encuentran tapizando los conductos seminíferos, que tienen este cierre que impide que lleguen sustancias desde la sangre fácilmente hasta el interior. Por lo tanto, va a haber unos sistemas de transporte en estas células. Y estas células tienen receptores para una hormona hipofisaria. ¿Qué hormona era esa? ¿La? ¿Hipofisaria? ¿Cuál de ellas? FSH. Para la FSH. La FSH, recordáis que era una hormona hipofisaria que tenía dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Y la cadena beta era la que era específica. ¿Qué otras hormonas de la hipófisis se parecían mucho? La LH y la TSH. LH y TSH tienen todas una cadena alfa parecidísima y una cadena beta diferente. Y otra hormona que se le parece, LH y TSH. Y otra hormona muy muy parecida es la gonadotrofina coriónica humana. Gonadotrofina coriónica humana que la produce la paracenta. Esta gonadotrofina coriónica humana se produce en grandes cantidades en el embarazo. Y yo no sé si os acordáis que en una de las clases os puse que antiguamente de la orina de embarazadas para determinar si tenían un embarazo o no se inyectaban a una rana, a una rana macho y se producía una producción de espermatozoides en esa rana. Y quiere decir que esta hormona tiene papel similar, muy similar a la LH y a la FSH. De manera que esta hormona se utiliza muchas veces en tratamientos. Tratamientos tanto para hombres como para mujeres porque es muy fácil de disponer de ella. Mientras que es más difícil disponer de la LH y la FSH reales. Bueno, pues la FSH que estábamos aquí en este receptor. Es un receptor que se une a la proteína GS en la célula de Sertoli. Que activa por lo tanto, ¿qué cosa? El AMP cíclico. Y a partir de esta activación va a haber más segundos mensajeros y se van a producir varias cosas en esta célula. Por ejemplo, importantes, se va a producir una proteína que es la proteína transportadora de andrógenos. La proteína transportadora de andrógenos se va a exportar al interior de los conductos seminíferos. Y va a valer para llevar la testosterona. La testosterona en el líquido de estos conductos va a ser muy importante para la supervivencia de los espermatozoides. Los espermatozoides van a salir al interior de estos conductos. Y junto con el líquido que va a secretar esta célula y la testosterona. ¿De dónde viene la testosterona? Pues la testosterona no la produce la célula de Sertoli. La produce la célula de Leydig. La célula de Leydig produce testosterona. Esta testosterona se capta por la célula de Sertoli. Y dentro de la célula de Sertoli puede pasar al interior de los conductos seminíferos. O también le pueden pasar varias cosas que se una dentro de la célula al receptor de andrógenos. Y este receptor de andrógenos es potenciado también por la FSH. Vamos a poner las cosas que potencia la FSH en verde. La FSH potencia el receptor de andrógenos al que se une la testosterona. Y al unirse el receptor de andrógenos aquí en la testosterona también ayuda a la célula de Sertoli a producir bastantes productos. Se va a producir también una hormona que es la inibina. Y la inibina va a pasar a la sangre. Se va a producir otra hormona que es la hormona antimuleriana. Estas hormonas os suenan, la antimuleriana, que pasa también a la sangre. Y tanto el receptor de andrógenos como la FSH va a inducir la producción de una enzima que es la aromatasa. La aromatasa va a ser capaz de, parte de la testosterona que entra, transformarla en estrógenos, en estradiol. El estradiol va a ser de mucha utilidad para la división de estas células de la espermatogénesis. El estradiol es otra de las hormonas posibles. Bien, aquí tendríamos la testosterona y la testosterona que pasa al interior de los conductos seminíferos unida a la proteína unidora de andrógenos. Lo tendríamos aquí. Bien, y tenemos la célula de Leydig. Y esta célula de Leydig va a tener receptores para otra hormona hipofisaria. ¿Cuál es? LH. Para la LH. Y bajo la acción de la LH, que también actúa por una proteína GS, se van a potenciar todos los enzimas de la esteroidogénesis de esta célula. Esta célula va a ser una célula productora de enzimas de esteroides que van a modificar el colesterol. Bueno, esto es lo mismo que os he contado antes, con la barrera hematotesticular. Las dos células protagonistas de las que vamos a hablar hoy, la célula de Sertoli y la célula de Leydig. Las funciones más o menos de la célula de Sertoli. Y la célula de Leydig, que es la que va a producir la testosterona. Va a producir la testosterona estimulada por la LH. Esta LH va a aumentar dentro de la célula los receptores de LDL, que van a captar el colesterol. Y vamos a tener colesterol. Va a potenciar también la producción de la enzima cortadora de la cadena lateral, que va a pasar el colesterol a pregnenolona. Potencia también la 3-beta hidrosi esteroide deshidrogenasa, que pasa la pregnenolona progesterona. Es decir, va a potenciar todas las cadenas de enzimas que os voy a contar. Potencia a continuación, que tenemos aquí, la 17-hidrosi, la 17-hidrosilasa. La 17-hidrosilasa va a pasar la pregnenolona a 17-hidrosi pregnenolona. Y la progesterona a 17-hidrosi progesterona. Vamos a ver prácticamente todos los enzimas igual que los que tenía la capa reticular. Pero la capa reticular tenía poca 3-beta hidrosi esteroide deshidrogenasa, la recordáis, tenía poca. En cambio, la célula de Leibis tiene bastante, tiene bastante 3-beta. Es decir, aquí cuando teníamos en la reticular la 17-benteliasa, que nos daba de hidroepi androsterona, o daba 17-benteliasa, nos daba androstenediona. Pues recordáis que como en la célula reticular teníamos poca 3-beta hidrosi esteroide deshidrogenasa, pues prácticamente teníamos poquita androstenediona, se nos quedábamos aquí, en de hidroepi androsterona, y teníamos un poquito de androstenediona. Aquí tenemos bastante 3-beta hidrosi esteroide deshidrogenasa y además tenemos bastante androstenediona y además tenemos una enzima que es la 17-beta hidrosi esteroide deshidrogenasa que nos produce testosterona. Bien, producimos testosterona gracias a esta enzima que no lo tenía la capa reticular. Esta célula no tiene aromatasa y por lo tanto no pasamos de aquí, tenemos únicamente testosterona. Esta es la LH activando su receptor, que es una proteína GS que aumenta el AMP cíclico y esto hace que vayan a aumentar todas las enzimas de esta vía que os he contado. Todo lo que os he contado incluye esta parte de aquí, que es la que tiene la célula de Leydig. La célula de Leydig no tiene aromatasa, sí tiene aromatasa la célula de Sertoli, aunque la célula de Sertoli no tiene todas las enzimas previas, no tiene todas esas enzimas que producen la testosterona, solo tiene aromatasa. Entonces capta la testosterona producida por la célula de Leydig y es capaz de transformarla en estradiol. La androstenediona, que también puede captar un poquito, por medio de la aromatasa pasaría a estrona. Y la estrona, la poquita que produjera, pasaría a estradiol. Bien, la testosterona es el principal producto hormonal que nosotros vamos a tener del testículo. Daros cuenta que se va a liberar en sangre y vamos a tener testosterona en sangre, pero en el testículo vamos a tener concentraciones mucho más elevadas de testosterona que las que tenemos en sangre. Y esas concentraciones muy elevadas son muy importantes para los conductos seminíferos y para la producción de la espermatogénesis. Si tuviéramos que dar testosterona por vía oral sería muy difícil tener tanta testosterona como para poder potenciar suficientemente la producción de los espermatozoides. Bueno, la testosterona, como es un esteroide, no va libre en plasma. Va unido a proteínas. Va unido a la albúmina o va unido a una proteína que es la globulina unidora de hormonas sexuales. Esta hormona se va a degradar en el hígado y en el hígado parte de la degradación van a ser lo que nosotros podemos medir como 17 cetosteroides. Os acordáis que los 17 cetosteroides en orina, la medida global nos da una idea de la cantidad de testosterona más la cantidad de andrógenos adrenales que hay circulantes, que es un metabolismo general. Vida media relativamente corta, 10 minutos a 2 horas, no muy muy larga. Y vamos a ver qué acciones tiene la testosterona en el organismo. La testosterona puede actuar de tres maneras diferentes. Puede actuar como testosterona, simplemente. Y puede actuar como testosterona uniéndose al receptor de andrógenos. Es decir, la testosterona se uniría al receptor de andrógenos que está en el citoplasma. ¿De acuerdo? Está en el citoplasma y por lo tanto es un receptor de qué tipo? Uno. Uno. Va unido a una proteína grande y cuando se le une la testosterona se desune. Ahora puede actuar también transformándose a dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, siempre escrita como DHT. Lo que ha pasado es que se ha reducido y se ha eliminado este doble enlace que tenemos aquí y tenemos aquí un hidrógeno más. La dihidrotestosterona en las células que tienen 5-alfa reductasa, esta dihidrotestosterona se une con mucha más fuerza que la testosterona al receptor de andrógenos y al unirse con mucha más fuerza al receptor de andrógenos actúa directamente sobre el núcleo en determinadas células. Esta hormona generalmente es la que va a dar los caracteres masculinos externos porque va a actuar sobre muchas de las células que producen esos caracteres externos. Por ejemplo, el vello, por ejemplo, los genitales externos. Ahora, la testosterona actúa en tercer lugar transformándose a estrógenos y actúa así en las células que tienen aromatasa. El aromatasa es una enzima que, fijaros en la testosterona, que tiene el primer anillo con un doble enlace, pues este primer anillo se hace cíclico, aromático, aromatasa y se pierde el carbono que teníamos aquí, 19. ¿Os acordáis del carbono 19 que tenemos aquí? Este es el 18 y este es el 19. Perdemos el carbono 19, no tenemos carbono 19. Por lo tanto, el estradiol es un esteroide de 18 átomos de carbono, uno menos. Y el estradiol, que nosotros lo vamos a denominar E2 porque tiene dos OHs, vamos a llamarlo siempre E2, que es más rápido y más fácil. Esta hormona va a actuar sobre el receptor de estrógenos. El receptor de estrógenos, igual que el receptor de andrógenos, es un receptor que está en el citoplasma y por lo tanto es de tipo 1 y va a actuar sobre el núcleo, produciendo sobre todo división celular. Y esta es la tercera de las maneras como van a actuar las testosteronas. Bien, la testosterona, la mayor cantidad de hormona en sangre en un varón es testosterona, prácticamente el 100%. Pero tenemos un poquito de dihidrotestosterona, muy poquito, y poquísimo estrógeno. Aunque tengamos células, los hombres tienen células que producen dihidrotestosterona, esa dihidrotestosterona suele utilizarse dentro de esa misma célula y no suele ser que pase muchísima cantidad de esa a la sangre. También tienen células que utilizan estrógenos, pero los estrógenos son muy utilizados y tampoco pasan a la sangre, pasan en pequeñísimas cantidades a la sangre. Aunque tengan poquísimos de estos estrógenos, la mujer en las fases primeras del ciclo menstrual también tiene estas pequeñísimas cantidades de estrógenos. Lo que pasa es que en la mujer hay más variación, entonces suben los niveles de estrógenos a lo largo del ciclo menstrual en cantidades más grandes. No tener 5 alfa reductasa nos da lugar a unos cuadros curiosos en los que, por ejemplo, parece que son mujeres que únicamente a lo mejor van al médico porque no les llega la regla y tienen todos los caracteres sexuales como si fueran femeninos, pero al hacer más investigación tienen testículos. Tienen testículos que no han descendido, que están dentro del abdomen, pero son personas que tienen un déficit genético de 5 alfa reductasa. Al no tener 5 alfa reductasa hay cantidad de células que son las que determinan los genitales externos, el crecimiento del vello, que no se expresan. Al no expresarse también da la casualidad que al quedarse los testículos dentro del abdomen, al no descender también la producción de testosterona acaba bajando un poco. Bien, pues esto se llamaba testículo feminizante. Esto del testículo feminizante realmente era un déficit simplemente de 5 alfa reductasa. ¿En qué sitios se encuentra? Pues se va a encontrar fundamentalmente en estos órganos accesorios, la próstata, las vesículas seminales, genitales externos y el pelo, la posición del pelo en forma masculina, que determinada cantidad de pelo se cae. También depende un poco de la genética, pero la testosterona, actuando sobre esos folículos, transformándolos en dihidrotestosterona, hace que se caiga más el pelo en determinadas zonas. Naturalmente, esto como tratamiento, pues se utiliza un antagonista de qué cosa? ¿Qué antagonizaríamos aquí? ¿Qué utilizaría un hombre que se le cae el pelo y que quiere tener pelo? Está claro, está ahí escrito. La 5 alfa reductasa. Con un antagonista de la 5 alfa reductasa que se utiliza, hombre, para la cosa de crecer el pelo, pero también se utiliza contra el cáncer de próstata o contra la hipertrofia prostática. La hipertrofia de próstata obedece también a la testosterona y a la dihidrotestosterona y entonces se da muchas veces estos antagonistas para evitar esa hipertrofia prostática. Efecto directo de la testosterona. La testosterona como testosterona va a actuar en varios sitios. Aumenta la masa muscular. Una de las características más conocidas es en la pubertad, que aumenta el volumen de las cuerdas bucales y cambia la voz. Es una característica típica debida a la testosterona como tal. Aumenta, es un anabólico, aumenta la síntesis proteica, aumenta la eritropoiesis. Dentro del hígado, también aumenta la producción de partículas lipídicas, pero específicamente aumenta VLDLs y LDLs. Y sin embargo, están más bajas las HDLs. Las HDLs son las partículas que aclaran un poco el colesterol. Por lo tanto, esto digamos que es un poco negativo. El que aumenten las partículas que tienen bastante colesterol y no aumenten las que son un poco benéficas. Esto ya vamos a ver que en las mujeres pasa lo contrario, que aumentan más las HDLs que el resto de las otras partículas. Y otra de las cosas directas que hace la testosterona es estimular los conductos de Wolf. Conductos de Wolf son los que van a dar lugar al tracto reproductor masculino y está estimulado directamente por testosterona. Es decir, estos son los puntos en los que las células tienen receptores de andrógenos sensibles únicamente a testosterona. Y el tercero de las formas de actuar es transformarse a estrógenos. Y se van a transformar estrógenos en el varón, en el sistema nervioso central. Se van a utilizar también la espermatogénesis. Ya veis que es muy importante para la espermatogénesis que se produzcan los estrógenos. Y en el hueso, en los huesos largos, el cierre de la placa epifisaria durante la pubertad, este cierre depende de estrógenos. Es decir, la testosterona se transforma en esta placa epifisaria en estrógenos y son los que cierran las epífisis. Tanto en el varón como en la mujer. Van a ser los estrógenos los que van a producir este cierre. Y en el sistema nervioso central son los que van a aumentar la líbido y son los que van a producir, de alguna manera, una retroalimentación negativa en las células de GnRH. El circuito de retroalimentación que tenemos es en la adenohipófisis. Tenemos producción por la misma célula de FSH que actúa sobre la célula de Sertoli. La célula de Sertoli produce inirina, una proteína que inhibe específicamente a la FSH, el circuito de retroalimentación negativo. La LH estimula la célula de Leydig y la célula de Leydig produce testosterona y la testosterona actúa directamente en la adenohipófisis inhibiendo la producción de LH. También la testosterona es capaz de actuar a nivel del hipotálamo inhibiendo la producción, ¿cómo se llamaba esta hormona? GnRH. Que es la que estimula tanto FSH como LH. Ahora bien, esto lo hace transformándose en estrógenos. La neurona productora de GnRH no tiene ni receptores de estrógenos ni receptores de andrógenos. Por lo tanto, esta inhibición, tanto que sea transformándose en estrógenos como en andrógenos, se haría a partir de otras células intermediarias. Es decir, esto se haría de forma indirecta. Es decir, la GnRH es una célula que no recibe ni estrógenos ni andrógenos. Bueno, esto ya os lo había contado, que es las distintas frecuencias de GnRH que van a dar lugar a poca frecuencia de GnRH más estímulo de FSH, a mucha frecuencia de GnRH más estímulo de LH. La testosterona, durante la vida, tenemos aquí los niveles. Durante la fecundación, durante la etapa embrionaria, vamos a tener mucha hormona gonadotrofina coriónica humana. Este aumento tan grande de gonadotrofina coriónica humana, que ya sabéis que es como la LH y la FSH, hacen que en el testículo fetal, en cuanto que se empiece a formar, empiece a producir muchísima testosterona. Es decir, durante el embarazo de un niño, ese niño empieza a producir mucha testosterona. Esta testosterona, durante el periodo fetal, va a producir que se expresen los genitales masculinos y que el niño al nacimiento esté masculinizado debido a esta testosterona durante este periodo. Al nacimiento luego hay un pequeño pico que no sabemos muy bien a qué se debe, este piquito de testosterona, y después del nacimiento los niveles de testosterona son bajos hasta llegar a la pubertad. Al llegar a la pubertad va aumentando, va madurando el testículo. En la etapa adulta, los niveles son constantemente elevados, ya que se va produciendo de forma constante tanto la espermatogénesis como la producción de hormonas es un proceso relativamente constante y en el envejecimiento va bajando pero lentamente la testosterona. En esto vais a ver que hay una diferencia con respecto a la mujer. En la mujer van a bajar bastante en etapas muy jóvenes, relativamente van a bajar los niveles de hormonas sexuales del ovario. Sin embargo, en el hombre van a continuar durante largo tiempo y la bajada va a ser lenta. Esto nada más recordaros que la testosterona, también como testosterona, creo que os lo he dicho, estimula los conductos de Wolf, que son los que dan lugar al tracto reproductor masculino, mientras que la hormona que ya os he dicho, la antimuleriana va a hacer que se atrofien los conductos de Miller, que son los que dan lugar al tracto reproductor femenino. Y un poquito de vocabulario, nada más con respecto a lo que es la determinación sexual y la diferenciación sexual. La determinación sexual nosotros viene dada por los cromosomas, es decir, por la parte genética que tiene esa persona. Si una persona es XY, tiene cromosomas, de los cromosomas sexuales son XY, la determinación sexual es masculina. quiere decir que las gónadas, vaya por Dios, la gónada indiferenciada va a dar lugar a testículo. La gónada indiferenciada tiene una parte que es de corteza y otra parte que es de médula, la médula es la que va a dar lugar al testículo y este cromosoma ahí va a hacer que se produzca un factor diferenciador del testículo que va a hacer que la médula pase a ser testículo y se vayan a formar las células de Leidig y las células de Sertoli. Van a producir testosterona durante la época fetal y esta testosterona va a hacer que se estimulen los conductos de Wolf, que se estimule la próstata, las glándulas bulbo-retrales, que crezca el pene, el escroto y haya también se masculinice una parte del hipotálamo importante. En el caso de que el niño que nace sea XX, es decir, el no tener cromosoma Y, porque daría lo mismo que fuera X0, si fuera X0 tampoco se produciría un testículo, simplemente el hecho de que falte el cromosoma Y hace que no tengamos este factor diferenciador del testículo y a falta de factor diferenciador se diferencia la corteza que da lugar al ovario, células de la teca, de la granulosa, no hay testosterona y a falta de testosterona la diferenciación es femenina. También a falta de testosterona y a falta de hormona antimuleriana, que es la que hace atrofiar la parte femenina. Es decir, parece ser que simplemente el hecho de no tener cromosoma Y y de no tener testosterona y hace que todo vaya a pasar al formato femenino. La parte que depende de las hormonas es lo que llamamos diferenciación sexual. Es decir, en un varón que, como decíamos antes, que fuera XI, pero que hubiera pasado a tener testículos, células de la edicidad, de ser toli, pero que por algún motivo la testosterona o no se produce o no llega a su célula, no se diferenciaría sexualmente de forma masculina. Daros cuenta de la diferencia entre determinación y diferenciación. Por lo tanto, podemos hablar de sexo genético, XX o XY, y de sexo gonadal, es decir, que el sexo genético va a dar lugar al sexo gonadal, XX ovario, XY testículo, y esto es la determinación sexual. y después de esto tenemos lo que ya va a depender hormonalmente, que es lo que llamamos diferenciación sexual, que es el sexo anatómico, lo que nosotros vemos, los genitales externos, desarrollo de genitales externos femeninos, aparentemente en ausencia de testosterona, apariencia de genitales externos masculinos, en presencia de testosterona, lo que llamamos sexo hipotalámico. El sexo hipotalámico nos referimos a que en la mujer hay unos circuitos neuronales que van a dar lugar a la retroalimentación positiva de los estrógenos. Esto aparentemente también depende de que haya o no haya testosterona. Si hay testosterona, esto se anula. Es decir, tendríamos que no tendríamos retroalimentación en un varón los estrógenos no producirían ese efecto de estimular la LH al aumentar los estrógenos, ni siquiera aunque se los pongamos. Y luego hay otra cosa más confusa todavía y más difícil de identificar que es la identidad sexual, que eso ya es una mezcla entre genética, hormonal y mil cosas que todavía está difícil de identificar. y con esto pasaríamos al ovario. Ay, perdonad. Que el ovario... Nada más que os lo enuncio. Aparato reproductor femenino compuesto por los ovarios y los anejos, las trompas de falopio, el útero, la vagina, a diferencia del aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino no se continúa directamente, no continúa el ovario directamente con la salida hacia el exterior. Fijaros que entre el ovario y la trompa hay un espacio. Este espacio está recubierto por la trompa, la trompa se tiene que adaptar perfectamente al ovario antes de la ovulación y este adapte perfecto hace que el óvulo pase a la trompa y desde la trompa sea movilizado por la trompa. Pero en algunos casos el hecho de que esto esté discontinuo hace que es posible en algunos casos que el óvulo salga a la cavidad abdominal incluso el óvulo fecundado incluso haya un embarazo extrauterino debido a este fallo en la continuidad que hay. La función del ovario igual que la función del testículo son dos la producción de gametos femeninos y la producción de hormonas. En la producción de gametos vamos a ver que hay bastante diferencia con respecto al caso masculino. Recordáis que en la producción de espermatozoides entre la célula primogénita que era la espermatogonia y la célula que había tenido una meiosis tenía que haber una barrera hematotesticular y esa producción se iba produciendo constantemente durante la pubertad después de la pubertad se va produciendo de forma constante en unos conductos seminíferos van en una fase en otros conductos seminíferos van en otra pero a lo largo de toda la vida se va produciendo en la mujer no es así tenemos una célula primordial que es la bogonia la bogonia sería parecida a la espermatogonia una célula 2N la bogonia cuando nacemos esta bogonia va a iniciar la meiosis y al nacimiento se va a quedar la meiosis en la primera división meiótica todavía 2N en la profase se va a quedar ahí parada este es el nacimiento y vamos a tener el ovocito este ovocito va a ser una célula con doble número de cromosomas al llegar a la pubertad se reinicia esta continúa esta primera división meiótica pero no pasa de ahí seguimos teniendo ovocitos con un número doble de cromosomas y después de la pubertad algunos de estos ovocitos van a pasar a tener estar en un folículo que va a ovular pero cuando ovula después de la ovulación va a continuar la meiosis pero no va a ser una célula no va a acabar la meiosis hasta que no hay fecundación hasta que no hay fecundación no acaba la meiosis por lo tanto las células reproductoras que hay en el ovario son idénticas al resto de las células del organismo por lo tanto en el ovario no hay barrera no tiene que haber barrera de esta